Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Después de probar las berlinas de chocolate de Hacendado, no podíamos dejar de probar las berlinas Glacé, así las podemos comparar. Las berlinas Glacé de Hacendado están producidas por la empresa Panamar Bakery Group SL, Dalbuixec, Valencia, así que no es la misma empresa que hace las berlinas de chocolate, lo que hace aún más interesante la comparación. Vienen en un paquete de 5 unidades de 50 gramos, con un precio de 1,35 euros, lo que nos da un precio por kilo de 6,75 euros. Aunque el precio de compra es el mismo, el precio por kilo de las berlinas de chocolate es más económico, cosa que me sorprende, ya que pensaba que iba a ser al revés. Las podemos encontrar en la panadería de Mercadona y tienen una fecha de caducidad de 2 días. Esto no quiere decir que después de 2 días no se puedan comer, sino que se van a poner más duras que una piedra. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Llevan harina de trigo, un 20% de cobertura, que está compuesta de azúcar, agua, jarabe de glucosa, el emulgente E471, el conservador E202, dos estabilizantes, que son el E410 y el E412, ácido cítrico como acidulante y aroma. Luego lleva grasas y aceites de palma, agua, huevo, azúcar, levadura, gluten de trigo, tres emulgentes, que son lecitina de soja, el E471 y el E481. Dos gasificantes, que son el E450 y el E500, sal, almidón de trigo, harina de soja, sólidos lácteos, el estabilizante E466 y betacaroteno como colorante. Es un listado de ingredientes bastante largo, igual que era el de las berlinas de chocolate. De los aditivos, el emulgente E471 son monoidiglicéridos de ácidos grasos, que aumentan el tamaño de hígado y riñones en animales de laboratorio. El gasificante E450 son difosfatos, que pueden provocar hiperactividad y problemas digestivos si se consumen en grandes dosis, y a largo plazo pueden reducir el equilibrio natural de calcio y fósforo en el organismo. El estabilizante E466 es carboximetilcelulosa sódica. La celulosa no puede ser digerida por el organismo y se desconoce si esto puede causar algún efecto dañino. A todos estos aditivos le dan un nivel de toxicidad medio en la web de aditivosalimentarios.com. Al menos no lleva ningún aditivo con nivel de toxicidad alto, así que en este aspecto es mejor que las berlinas de chocolate. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tiene un valor energético de 410 calorías, con 24 gramos de grasas, de los cuales 12 son saturadas, 42 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 16 son azúcares, 5,4 gramos de proteínas y 0,94 gramos de sal. Cada unidad tiene 205 calorías, con 12 gramos de grasas, de los cuales 6 son saturadas, 21 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 8 son azúcares, 2,7 gramos de proteínas y 0,47 gramos de sal. Estas berlinas tienen bastantes menos calorías, ya que el contenido de grasa es muy inferior al de las berlinas de chocolate. Encima, como cada unidad es más pequeña, la diferencia aún se incrementa más por unidad. Estas tienen un poco más de azúcar, pero tampoco es algo excesivo. La textura es similar al de las berlinas de chocolate. La diferencia más grande es la cobertura. Las de chocolate tienen una cobertura más dura, mientras que esta cobertura moja más la berlina, lo que hace que esté más blanda. Eso sí, prepárate a ensuciarte los dedos, porque son un pringue absoluto. El sabor está bien, pero a mí se me hace bastante empalagoso, y comerme el segundo me costó. El golpe inicial del glaseado está súper dulce, aunque luego no lleva tanto azúcar como otros productos que hemos visto, pero al llevarla concentrada en la cobertura, da la sensación de estar más dulces de lo que realmente son. En definitiva, a las berlinas glase de hacendado les doy una nota de un 4. El sabor está bien, pero tampoco me parece ninguna maravilla. Además, se hacen cansadas de comer con todo el glaseado. Le doy un poco más de nota que a las berlinas de chocolate, porque no llevan ningún ingrediente desaconsejable. Además, tienen bastantes menos calorías. El precio es un poco más caro, pero aún así cuestan casi la mitad que los donuts, por lo que es un precio correcto. Poner en los comentarios si queréis que pruebe algún otro producto de bollería en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya gustado, y si os ha parecido útil, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.